Hay momentos que nos ponen a prueba y nos exigen sacar lo mejor de nosotros. Situaciones como las que estamos viviendo nos invitan a observar y escuchar con el genuino deseo de comprender y de reconocernos desde la diversidad de opiniones. Por eso se trata de pensar con otros, de construir entre todos. Es la oportunidad de valorar nuestras diferencias y que definamos puntos de encuentro para que sea posible la vida digna en este territorio que habitamos. Por eso se trata de pensar con otros, de construir entre todos. Hoy es el momento de escuchar atentamente y acoger a quienes nos comparten sus dolores. También es el momento de cuidarnos y avanzar juntos con un propósito compartido. Por eso se trata de pensar con otros, de construir entre todos. Llamamos a la reflexión colectiva. Una reflexión en la que todos los actores sociales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, las empresas y la ciudadanía, todos, asumamos el reto de conversar para ponernos de acuerdo, para construir un legítimo desarrollo con equidad. Por eso se trata de pensar con otros, de construir entre todos. La inmensa fuerza de la serenidad nos impulsa a convertir las emociones que hoy nos movilizan en ideas y propuestas para que sea posible la sociedad que queremos. Una sociedad que dé oportunidades a las nuevas generaciones. Una sociedad que tienda lazos para cerrar las brechas que nos separan. Por eso se trata de pensar con otros, de construir entre todos. Todos somos parte de la solución. Todos podemos y debemos hacer parte de la conversación amplia que nos pide en este momento la historia. Hoy, más que nunca, reiteramos que el respeto y el diálogo incluyente son definitivos para asumir en un escenario democrático nuestra responsabilidad individual y colectiva. Avancemos juntos. Asumamos el compromiso de crear valor público desde nuestras acciones y opiniones. Fortalezcamos las instituciones. Escuchemos a quienes nos hablan. Valoremos al otro. Hagámonos cargo. Seamos parte del cambio. Pensemos con otros. Construyamos entre todos.